Te vas amor Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Gracias Gracias Gracias